Venimos a visitarlos, a intercambiar ideas, a charlar un poco fundamentalmente sobre el tema ambiental, que estoy muy interesada, compartir ideas y hablar de proyectos que se podrían llegar a implementar en toda la cuenca del río Cuarto, especialmente. ¿Qué proyectos podrían ser? ¿Cuál es el eje fundamental de esta temática ambiental? Mira, yo después de la experiencia del Parque Nacional Tras la Sierra y el Parque Nacional de Cenusa, me sentí realmente reconfortada en ver que se pueden hacer muchas cosas por el ambiente si se tienen las herramientas necesarias. Y la universidad es fundamental para esto, por los proyectos, por el conocimiento técnico que tiene. ¿Cómo ve la situación actual de las universidades nacionales, teniendo en cuenta el contexto nacional también? Bien, son fundamentales y cada vez más necesarias, cada vez más necesarias. Yo creo que todo pasa por la educación, sí o sí, si queremos salir de esta crisis que estamos atravesando, si queremos el país que todos deseamos, necesitamos sí o sí educación formal y no formal. Y en esto también estoy trabajando mucho, trabajando en valores, en enseñarle a los chicos sobre valores, en hablarles sobre muchos temas que por ahí, por estar todo el día con el teléfono o mirar otras cosas, se pierden. Y si queremos volver a lo que fuimos, a lo que esta Argentina puede ser, es la educación fundamental. ¡Gracias!